Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola, Nieves, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? No te rías, que no hemos empezado todavía. Sí, que me estabas riendo, porque te ha dicho Aymar, te ha salido el móvil en rojo. Sí, claro, sí, sí, es que es verdad. Hasta mañana digo, cercanías, esto, el software, y yo qué raro. Ahora lo de Apple, pero bueno, en fin, igual estamos un poco conspirados. Lo de la nube, si tenemos una borrascancilla. Ya, sí, sí, pedazo. Lo lógico es que le pase algo a la nube. Hay un cielo, ahora mismo en Madrid, tan hermoso como amenazador. O sea, amenazador, pero negro, casi a Zabache, de la tormenta que va a caer. Oye, si nos pusiéramos a rastrear nombres de episodios importantes en la historia, la verdad es que no daríamos abasto. Las revoluciones, por ejemplo. Está la revolución francesa, hablamos el otro día, ¿no? La revolución rusa, la revolución de los claveles, y de rebeliones, ya ni te cuento, ¿no? Desde la rebelión de los mercenarios de Cartago, hasta la rebelión de las Alpujarras, pasando por lo de hoy. Hoy hablamos de la rebelión de las mantillas. ¿Eso qué es? Fíjate, fíjate. Eso que fue. Bueno, pues una cosa, un episodio curioso, que en realidad fue una anécdota, pero que habla de la historia en grande, de la historia en mayúsculas, ¿no? Y vamos a ello. A ver, salvo un puñado, un puñadito de reinas de esta nuestra desprestigiada monarquía hispánica, que se cuentan con los dedos de una mano, se habla muy poco de las señoras esposas de reyes, porque, bueno, son eso, son segundonas que han sido adquiridas para fabricar herederos con los que dar continuidad al negocio. No pintan más, ¿no? De hecho, hay muchas más reinas que reyes, porque como se morían mucho, las pobres, las ponían a parir como locas, pues cada rey acababa teniendo dos mujeres, tres mujeres, o como Felipe II y el más tuerzo del borbo, Fernando VII, hasta cuatro, cuatro mujeres tuvieron, ¿no? Todas, por supuesto, con su categoría de reinas consortes, que no es lo mismo titular que consorte. No contamos a las amantes porque entonces se nos dispara la tabla de multiplicar. Así que si al 90% de las reinas no las conoce nadie, imaginemos si encima la historia oficial ha borrado del mapa a las que no consideraba reinas españolísimas, con todo su derecho, ¿no? Bueno, pues hay dos reinas consortes a las que esa historia oficial ha borrado. Las dos reinas que vinieron pegadas a José I Bonaparte y a Madeo I de Saboya, los intrusos, ¿no? Dos reyes de dos dinastías que son enemigas de esa historia oficial que solo admite a Austrias y a Borbones entre sus filas. Julia Clarí fue reina consorte con José I Bonaparte, pero fue muy lista, muy lista, porque dijo, querido, vete tú por delante, pero esta no piso España. Pero vamos, no ser, era, fue reina consorte, digo, yo no voy. Y otra consorte fue, la hemos mencionado alguna vez, fue la reina María Victoria, esposa de Amadeo I de Saboya, que esta sí que vino a España, vino a currar, vino a ganarse el sueldo, con muy buenas intenciones, y madre mía a la que le montaron nada más llegar. Por ahí va a ir la cosa de las mantillas. Y a eso vamos, a contar la que lió la aristocracia madrileña, los cayetanos ultras de entonces, el 21 de marzo de 1871. Bueno, se conoció como la rebelión de las mantillas, y será casualidad, oye, pero la montapollos que organizó el motín fue una princesa rusa. No hay futuro, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro para ti. Bueno, a ver, vayamos a los antecedentes del hecho para recordar por qué le pusieron la prueba a la reina María Victoria, que no pudo ser por extranjera, porque extranjeras fueron todas, ¿no? Sí, hay que recordar eso también. Sí, sí, que todas, todas han sido extranjeras. Esa es otra mandanga, ¿no? Aquí reinas españolísimas, es que ni una, menos la moña de María de las Mercedes, la de la blanca mantillo de los Montpensier, esta que nació en Madrid. Todas las demás reinas consortes han sido adquiridas en el mercado internacional. Las reinas de España, linajudas de los tres últimos siglos, son portuguesas, son italianas, francesas, austriacas, alemanas, son griegas, pero no hay ninguna española, ¿no? Así que efectivamente María Victoria no fue rechazada por extranjera, sino porque venía en lugar de los corruptos borbones de aquella época. En aquel último tercio del siglo XIX, fue una de las intentonas de este país para hacer desaparecer Borbónia, a ver si dejaban de robarnos la cartera, ¿no? Pero entre que a los españoles nos gusta que nos roben y que los cortesanos defienden a los que nos roban para así poder robar también ellos, pues acabar con Borbónia era difícil. Es difícil, pero bueno, se va pudiendo. María Victoria, dal pozzo de la cisterna. Pozzo de la cisterna. Dal pozzo de la cisterna. Bueno, pues por culpa de estos dos apellidos, ya lo hemos dicho, tuvo que cargar con el nombre de La Húmeda. Del pozzo de la cisterna, pobre tío. A ver, hay que reconocer que no está mal. Sí, no, no hay que decir que ni el pozzo de la cisterna. Bueno, pues a los españoles con los memes no tenemos precio. Es verdad. Bueno, pues fue la esposa de Amadeo I de Saboya, aquel rey, que por cierto aquí en España le llamaba el Macarroni, también es acojonante. Bueno, aquel nos trajimos a este hombre en el siglo XIX sacado del mercado europeo de segunda mano de reyes. Lo trajimos casi esposado y acabó dimitiendo porque dijo que yo me voy, los españoles son absolutamente ingobernables. Primero llegó él, Amadeo, y dos meses y medio después hizo su entrada a la reina. ¿Y eso por qué, Nieves? ¿Por qué no vinieron los dos a la vez? Es que aquí había un ambientillo bastante revuelto. Recuerda que lo primero que hizo Amadeo de Saboya, su primer acto oficial tras ser elegido rey de España, fue irse a la estación de Atocha Almudena Grandes, a la capilla ardiente del tipo que lo sentó en el trono, el presidente del gobierno, Juan Prín, el primer presidente muerto en atentado. Bueno, era todo tan raro que mejor que la reina esperara en Turín a ver cómo estaba, si se asentaba aquí la cosa de esta y cómo estaba el percal. Además, la reina estaba recién parida de su segundo hijo en Turín. Y por cierto, tuvo la decencia esta pareja de no declarar a ninguno de esos dos hijos previos a su elección como reyes de España herederos al trono. El heredero fue el nacido luego en Madrid, siendo ya ellos reyes. Que con el nacimiento del heredero también le montaron otro pollo a la reina. Aquí solo vamos a dar unas pinceladas de este episodio de la rebelión de las mantillas. Pero no puedo dejar de recomendar, lo hago siempre, el libro que relata magníficamente el paso de esta reina de María Victoria por el trono de España. Es un libro chulo. Está novelado, pero nos cuenta lo que no nos ha querido contar la oficialidad. Haces el libro de la autora de Carmen Gallardo, La reina de las lavanderas. Es maravilloso. Ahí está todo con pelos y señales y muy bien documentado. Cuando la reina María Victoria llega a Madrid, toda la ciudad andaba poniéndola a parir porque la aristocracia organizó una maniobra de desprestigio fantástica. Lo organizaron muy bien, hay que reconocerlo. Antes no había Twitter para desinformar, pero estaban los porteros de las casas y estaban todos los sirvientes que te hacían viral cualquier fake, cualquier bulo por orden de sus señoritos. No, 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 no. No, 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 no. A ver, Nieves, el boca a boca entre sirvientes yo creo que sería tan efectivo como ahora lo de retuitear algo, ¿no? Fuera verdad o mentira, ¿eh? Sí, sí. Por cierto, ¿qué bulos le sacaron a la nueva reina en esa época? Bueno, sacaron muchos, todo lo que sirviera para desprestigiarla, ¿no? Pero uno de ellos fue que María Victoria era hija de un cardenal italiano y de una putana, decían. Y eso era muy fácil de propagar. La reina es hija de una putana, decían. Un noble le dijo a sus 20 criados, además se sabe el noble que fue, oye, a ver, venga, contadles a vuestros colegas tal cosa. Esos 20 criados en el mercado, por las calles y tal, se lo contaban a 80. Esos 80 se lo contaban a otros 120. Y claro, eso ya estaba extendido. Cuando llegó la reina, la húmeda, la esposa del Macaroni, ya la señalaba todo Madrid como la hija de la putana. Y toda la campaña de desprestigio se cocinó en el palacio del marqués de Alcañices. Este palacio estaba donde estaba el Banco de España, para hacernos una idea. Y era el palacio con más poderío después del palacio real. El marqués de Alcañices y duque de VI estaba casado con la princesa rusa de la que hablábamos. Que esta sí que nadie sabe de dónde había salido. Esta sí, esta arte de Birli Birloki apareció aquí. Se llamaba Sofía Trubescoi y llegó aquí diciendo que era hija de estrangis del zar Nicolás I. Aunque su padre oficial era un teniente de caballería ruso. El día 19 de marzo, como el marqués de Alcañices se llamaba José Pepe, Pepe Osorio creo que se llamaba, organizaron un fiestón por su santo en su palacio con todas las grandes familias nobles. Ese fiestón se utilizó para armar la conspiración, para humillar a la reina. Y fue la marquesa rusa Sofía la que pergeñó el siguiente plan. La costumbre de los nobles en Madrid, en las tardes templadas de primavera, era pasear en los carruajes arriba y abajo el Paseo del Prado. Venga, una vueltecita, dejarse ver. La reina María Victoria, cuando llega a Madrid, que llega el 19 de marzo, se dispuso a integrarse de inmediato en la vida de la ciudad, apuntándose a esa costumbre. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Allá donde fueres, haz lo que vieres. Y ahí la estaban esperando las doñas, las marquesas, las condesas, las duquesas. En vez de pasear aquel día, aquel 21 de marzo, todas tocadas con sombreros, las plumas y los perifollos estos que se ponían en las cabezas, acordaron todas desempolvar las mantillas y las peinetas, que ya estaban pasadas de moda, pero que eran una prenda muy tradicional, muy española, muy casposa. Se sigue usando para disfrazarse en las procesiones y en las bodas de los cayetanos también se las ponen mucho. Y las reinas, que no han cambiado de siglo, también peinetas, así altísimas, de teja y tal. Esas mantillas con sus peinetas se sujetan al pelo por detrás, con un broche, por detrás de la cabezas. Y los broches que llevaban todas las señoronas eran la flor de lis. Ah, bueno, pero la flor de lis es el símbolo de los borbones. Claro, ahí estaba, ahí estaba. Cuando la reina María Victoria llegó a su paseo, se encontró con que la única que no llevaba mantilla y peineta era ella. Y así quedaba en evidencia que todas eran muy españolas y mucho españolas, y ella era la extranjera. Hasta la marquesa rusa iba de españolísima por la vida. Y eso que hablaba raro la tía, ¿no? Bueno, pues era muy española con peineta y mantilla. Y encima una parte de las señoras reivindicando a los borbones con la flor de lis, que llevaban unas, pero otras llevaban broches con margaritas. Porque esta es otra. Los borbones se dividían en dos bandos, estamos en esa época, ¿no? Los alfonsinos, que eran partidarios de que viniera a reinar el mocoso de Alfonso XII, que luego es el que vino, y los carlistas, que querían que reinara el borbón Carlos María, ¿no? Y como su mujer se llamaba Margarita, las doñas partidarias del carlismo se prendieron margaritas en la mantilla. Es decir, alfonsinos y carlistas estaban aguantazos entre ellos, pero en esto se unieron contra los aboya, ¿no? La reina María Victoria soportó la humillación en aquel paseo del 21 de marzo, mientras todas se reían así mucho, pero ya no acudió al paseo del día siguiente, del día 22. Sobre todo, nada, que dicen de qué orden, ¿no? Pero es que además reaccionaron los partidarios de la reina y montaron una farsa para humillar a las humilladoras. Contrataron a varias prostitutas para el día 22, las vistieron con mantilla y peineta y las llevaron de paseo, un carruaje, por el paseo del Prado, entre las cayetanas que se sentían muy españolas y mucho españolas, porque defendiendo el regreso de los corruptos borbones, mantendrían a salvo sus propias corruptelas. En Spain we say it's amargura En Spain we say, ay, me desangro En Spain we say, ¿qué coño hago? En Spain we say, joder, qué largo Tampoco está mal la respuesta que les dieron, ¿eh? No está nada mal, no está nada mal. Bueno, Nieves, mañana más, venga. Mañana un beso, chao. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER La Radio La Radio La Radio La Radio Gracias.